Soy Nerea, soy enfermera y hoy me ha tocado trabajar en una UCI de campaña. Ya nos han comentado que esto es enfermería de guerra, con lo cual tenemos los mínimos recursos. Esto que veis al fondo es una UCI que están montando de última hora, porque tenemos mucho paciente crítico que está llegando y necesitan respiradores. Nos hemos puesto todos, llevamos doble mascarilla, llevamos la FFP3 y esta encima, ya que la FFP3 la tenemos que reutilizar durante mínimo tres guardias seguidas, turnos de 12 o 10 horas. Así que nos ponemos la quirúrgica encima porque no estamos del todo convencidos que la mascarilla haga su función. Todo esto, como zona sucia, aquí tenemos todo el material que se va reutilizando, gafas, saturadores y tensiómetros. Estamos reutilizando batas de un solo uso estériles, las estamos metiendo en estas bolsas para esterilizarlas hasta tres veces. A la primera vez que las esterilizas ya no sirve de nada, tres veces las estamos esterilizando porque no hay material. Están siendo guardias muy duras en las que llegas a casa desanimado porque a pesar de que te dejas la piel, a pesar de que te dejas el alma, ves que todos tus esfuerzos no sirven para nada. La gente sigue muriendo y además muriendo en unas condiciones que como enfermera me parecen inhumanas porque me hice enfermera para cuidar a la gente, no para dejarlos morir, que al final es un poco lo que estamos haciendo porque no tenemos recursos como para salvar a todo el mundo. Esto es la sede de la crucerosa celeste. Y es un poco como si fuera mi segunda casa, una segunda familia. Ciao, yo soy Andrea y soy uno de los centinaia de soccorritorios voluntarios y dipendentes que está prestando servicio a Milano durante esta emergencia Covid. Las nuestras jornadas, en las últimas semanas, fueron un poco más impegnativas de lo que habíamos habido. Nosotros andamos a prenderlos, portamos via los pacientes y los padres no pueden volver a la hospital. Los padres serán isolados y pasarán las últimas horas, los últimos días, que dejarlos con los hombres, con sus prendidos, con las manos, con las pasitas, con ellas que no venían la cara, con ellas que no saben el nombre, con ellas que no pueden ver ni un sorriso. Y no pueden ver ni un sorriso. Entonces, ¿cendemos? Salgo su yo, dale. ¿Apro? Sí, gracias. Aprete la puerta de casa. Controlamos un poco las noticias sobre contagios, mortos, intubados. En los primeros días lo hice espasmodicamente con una ansia terrible. Ahora lo veo, casi no me da impresión. Prima que eran los 150 casos, era impresionado. Ahora le digo, ah sí, hoy hay 980 mortos. Como si fuera resapido, normal. Estamos normalizando la tragedia, que no es una buena cosa. Ahora lo veo. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Una cosa que pasa en estos días, cuando hacemos servicio, es que cuando llegamos a una casa, dado que no giran tantos medios, si vede todas las finestras, las gente que nos guarda, por lo que a veces portamos via la persona y todos los ojos del vicinado son puntados de él. Esto recuerda rastrellamientos de tiempos de guerra. Capita magari di andare in servizio su delle persone anziane, con una grave difficoltà respiratoria, che ci dicono che non vogliono venire in ospedale, perché loro vogliono restare a morire a casa loro. Ed è veramente tosto a livello psicologico. Noi abbiamo un gran pelo sullo stomaco. Io ho fatto due terremoti, un alluvione, emergenza neve, servizi di tutti i tipi. Siamo abituati alla sofferenza delle persone, ma non così. Qua siamo andati davvero oltre. Mi sembra che ogni giorno sia un po' peggio. Siamo fiduciosi, speriamo che migliori. Anche perché peggiorare sarebbe difficile. Oggi ho fatto delle cose che non avrei mai pensato fino a 20 giorni fa, un mese fa, fino alla settimana scorsa, fino all'altro ieri. Non pensavo potessero succedere. Sì. 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 Fundación originalmente continuó a seguir. En realidad estaríamos en una situación mejor que ahora. Sabíamos mucho más sobre este virus y tener algo más optimista para tratar a la gente. Y bueno, como podéis ver, no es que sea mi tallo, pero al menos me protege más que las batas que hemos llevado hasta ahora. Y después de diez horas, nos podemos quitar las cosas. Es muy agobiante quitar diez horas así. Nos tenemos que poner los apósitos porque si no haríamos úlceras y aún así se me han hecho alguna herida. Así acabas el turno después de diez horas. Bueno, ya he llegado a casa de la guardia. Hoy la verdad es que hemos tenido una guardia mala. Se nos ha parado un señor. Ha entrado en parada cardiorespiratoria, a pesar de que tenía los dispositivos de oxígeno puestos y demás. Hemos iniciado maniobras de RCP, pero no hemos conseguido reanimarlo. Y cuando han llegado los médicos para valorarlo, era mayor de 70 años, tenía 77 años y requería un tubo. Un tubo significa que requería ingreso en la UCI. Al ser mayor de 70 años, ya no entraba dentro de los criterios de inclusión. Con lo cual hemos parado de hacerle RCP y simplemente hemos dejado que se fuera. Y es una sensación recurrente de que a pesar de que lo hacemos todo, 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 nos dejamos la piel, nos dejamos los cuernos, nos dejamos el alma. No salen las cosas. No funciona. Un paciente que en situación normal habríamos recuperado perfectamente, habría bajado a la UCI y habría vivido 10 años más, no hemos podido salvarlo esta noche. La carga psicológica para nosotros, para los sanitarios, es muy, muy heavy. Y sinceramente no sé cómo vamos a poder aguantar esto mucho tiempo más sin ningún tipo de apoyo psicológico. Pero bueno, aún así, vamos con ánimo, vamos con ganas de ayudar a la gente y esperando que esto pase lo antes posible y podamos volver a hacer el trabajo que nos gusta, que es cuidar a las personas. Unos días son las 5.20 y hago una comida. gocciole y latte siempre la miya colación igual 8 gocciole y una tazera de latte freddo e inicio bien la jornada estamos normalizando la emergencia en el sentido que cosas que antes nos pareían ser normales normalizando no es el término correcto porque siempre la tensión siempre la situación su las espaldas realmente refletevo que la nuestra generación ha crecido a que racconte de situaciones de guerra dai nonni ma anche i nostri genitori una realidad del genere no la han mai vissuta por si trovarsi adesso en este trangente te refletevo un sacco aunque se y cuando finirá su quali probabilmente son las cosas importantes y como reimpostar todo no estamos claramente prontos a esta cosa aquí todo el mundo occidente no era minimamente pronto una cosa del genere solo su las escalas están ascendiendo y tenemos 100% de suceso Wow, esto es nervioso, ¿verdad? Sí, es probablemente alrededor de 8.30 y es frío, por lo menos. Así que, me he pasado seis horas ayer en esta máquina aquí, que es una máquina de fluir, que usaba a hacer experimentos muy rápidos de la serie de tiempos. Desafortunadamente, el experimento fue perfecto, todos están muy contentos con los resultados. Y es muy agradable porque ahora tenemos un mecanismo de acción para cómo estas drogas funcionan, lo que es obviamente muy importante si vas a tratar de las personas con estas drogas, es para saber cómo funcionan. O sea, quizás tú te esperas siempre una guerra, ¿no? Es decir, la tipica guerra que primero o después sucederá, la terza guerra mundial, entonces sí, sí, pero este tipo de guerra aquí no es una guerra contra un enemigo difícil de enfrentar, que es particular, es una cosa con la que no éramos prontos. Desde mañana también estaríamos prontos a esto, cuando finirá. Lo importante es hacer tesoro de las experiencias y de los errores, riveder las prioridades y la próxima vez nos vamos a encontrar más prontos. minutos ayer. Tr COPE FOR refugee bicicleta, ... Gracias por ver el video.